Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Si no me conocías, mi nombre es Artur y detrás de cámaras está mi primer secreto Y nosotros somos parte de la familia R2, junto a ti también Y a una comunidad gigante que creció a través de temas como esta fingerboard, la patineta, skate, las cruzers de colores y un montón de cosas que tienen ruedas Si quieres ser parte de esta gran familia solo es suscribirte al canal, el botón que dice suscribirse, activar la campanita para que te vayas en YouTube Apenas subimos un increíble video como este y claro puedes ver cosas molonas que nos salen aquí en YouTube, en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí Ahora si, dicho esto, les voy a decir mi gente Sasa, que en mis manos cayó hace unos años, ya bastantes años Algo que cuando lo vi fue como, hay fingerboards así, hay una finger skate que sea de ese estilo ¿Quién se le ocurrió ponerle ruedas a esto? La cuestión es mi gente Sasa, que cuando les mostré mi colección de fingerboards, que si no la has visto te la puedo mostrar por aquí Te puedes pasar a este video que sale acá en la tarjetica En esa colección estaban todas las que te había guardadas en la caja, pero en una bolsa, en un trasteo Tenía un regalo que me había hecho un compañero, que no sé por qué no está en el estuche de las fingerboards Y me lo encontré un tiempo para acá hace unos días y quiero compartirlo con todos ustedes Esta es mi gente Sasa, mi fingerboard más rara de todas Les presento una weightboard o una ripstick o no sé cómo lo llamen en tu país, aquí las vendían como weightboards Obviamente esto es una weightboard fingerboard Y lo que les puedo decir es que esto cayó en mis manos gracias a un amigo que tenía en una época del skateboarding Que también practicaba fingerboard llamado Sebastián Tibata, a quien le envío un saludo enorme Quien fue el que me regaló esta patineta Les confieso que cuando la vi esa vez quedé loquísimo, quedé como wow Cuando les digo esto, esto fue hace más de 10 años Y esa vez intenté probar nuestros trucos o algo y saltar, pero hasta ahí Y la guardé y quedó en la colección Sabía dónde estaba, pero no estaba presente, no pensaba mucho en dónde estará Ahora quise mostrárselas a ustedes Y hoy, mi gente Sasa, mi familia R2, vamos a ponerla a prueba Este video lo vamos a poner a prueba con trucos de weightboard o de ripstick Y hoy vamos a hacer esos trucos que hacen en la vida real con los dedos A ver si podemos con esto Filmer secreto me estaba preguntando ¿Y esto cómo se usa? ¿O cómo es que se anda sobre esto? Y... Pues yo he montado un skate con esto y es básicamente así Pones este, te impulsas y ya está, no debería que pasar así Y te montas así y te vas impulsando de esta manera No es de difícil Es más complicado lo que parece Como pueden ver las ruedas de Tuerza Me acuerdo que cuando la estaba usando me di cuenta que era más cómodo si las ruedas estaban bloqueadas Entonces les puse plastilina en ese momento Sofá se dice Ok, ya lo vieron ustedes, vamos a partir con un nose manual Bench o en un cajón, en algo donde podamos hacer un nose manual Y ese será este lindo bench Ay, cocinó con first strike Perdón De pronto alguien tenía autífono así y los cabezas a sol Segundo intento Que no cae bien ni rueda Otra vez mueve la plastilina Otra vez mueve la plastilina Otra vez mueve la plastilina Dos mil años más tarde ¿A giró? ¿Se gira? Si es difícil con los pies con los dedos es aún más imposible Acabo de hacer uno Ok, esto es un poco ficti pero lo voy a hacer así Ok, hecho Y ahora un kick clip Esta vaina cuando trata de hacer el kick clip se dobla así Y entonces va a hacer un kick clip y solo se dobla esto Entendemos Oh, casito Este tiene que ser una de las cosas más difíciles que hemos probado en este canal Necesito ver el par si si salió o no Con esto no se ve bien los trucos Si salió El video no miente Pero salió horriblemente chapucero Chambón Sketchy O como le diga en tu país Salió Terrible Voy a intentarlo una vez más a ver si lo puedo mejorar No lo voy a intentar más Ok, acá me acabo de encontrar algo muy cool Alguien puso dos pedazos de 0 skate O de una tabla de skate en una weightboard Y puede hacer flip 360 ¿Será que intentamos hacer flip 360? Intentemos, ¿por qué no? Fue terriblemente difícil hacer un doble flip 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 Pero ¿por qué no vamos a intentar hacer un flip 360? Ok, es muy difícil hacer un flip 360 Ok, el flip 360 me ha derrotado O por lo menos en la ripstick me ha derrotado Está muy complicado Pero hay un montón de trucos que quiero probar Antes de que termine este video Que nunca he hecho con esta patineta Entre esos están los slides Por ejemplo, los grinds en esto en skate No los hacen porque como no tienen ejes Los hacen por los lados No sé si se nota bien en el video Pero encajan así la patineta O lo encajan del frente Que será front side grind Esto estaría cool intentarlo Jamás lo he hecho Y también quiero hacer los board slides Primero voy a probar un board slide A ver qué tal Un 50-50 o como se le llame en una ripstick a este truco Es muy larga No tiene pop Es incomoda Oh, lo logré Lo logré Es verdaderamente un reto usar esto Como ya vieron, saltar está complicado Vamos a saltarnos este tubo en ollie A ver qué pasa No slide primero Uy, difícil Oh, no slide, no slide Uy, horrible Mira, mira cómo quedó Mira, 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 mira Qué bonito Y no la puedo interesar Se quedó así Es tan difícil de patinar Ay, ahí ya vine a firmar secreto A echarme en cara lo comodo que va Con mucha trampa Pero hecho Y mira cómo quedó la rueda atrás Wow Esto tiene que ser La cosa más difícil que hemos probado en el canal No estoy diciendo que no se puedan hacer trucos Ya vieron Nollie flip Flip Bars light No slide No manual Pero es bien complicada de patinar Creo que me queda por hacer Un manual en el bench Y lo primero para hacer nuestro manual Es obviamente el bench Pero también vamos a enderezar Esta ruedita de acá Ahora sí me sirves para hacer manual Escuchan Se me acaba de salir una rueda Acabo de dañar mi ripstick Nooo Hemos terminado El video del manual Terriblemente mal Corte Fue el primer secreto Encontró la rueda Y ahora procederemos A intentar reparar nuestra ripstick Esa es la rueda La ruedita Fue 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 Y como salió Entró Ya Reparado Ok Sigamos con nuestro manual Ojalá que no se salga mal la rueda Oh He quedado tan cerca Esta vez la tengo Creo que estamos jugando muy rudo Creo que estamos jugando muy rudo para la ripstick Con este truco cerramos el video Porque esa rueda jamás se me había salido Ya se salió dos veces grabando esto Vamos a intentar una vez más Si señores El manual Y esta es mi gente sasa La prueba El test que le hemos hecho hoy A la fingerboard Weightboard O mini ripstick O como le quieras llamar Estudo divertido Ahora Como conclusiones Esta debe ser la fingerboard O la finger skate O el artilugio Más difícil de patinar Que hayamos hecho en este canal Y es que yo he hecho hasta flip con borradores Así que esta Mi gente sasa Debe ser la más difícil de todas Si te gustan los retos complicados Esta es la patineta para ti Si quieres divertirte Y pasar un rato agradable De pronto la fingerboard estaría mejor Yo personalmente la dejaría Como para colección Más que para jugar Pero Seguro que Algunos de ustedes También querrán hacer trucos Y cosas como estas Si les gustaría ver un versus De la fingerboard Contra esta Por favor Escríbanlo En la caja de comentarios Si quieres compartir con nosotros Esas tomas molonas Que haces en fingerboard O en skate O en lo que sea Lo puedes hacer a través de Nuestro hashtag R2 Trick Challenge Y los saludos de esta semana son Y si tú quieres ver el próximo saludado Solo suscribete al canal Activa las notificaciones Síguenos en estas redes sociales Donde también encontrarás Cosas geniales Como este video Y claro En la última publicación De cualquiera de estas tres redes Escribe tu saludito Esos serán los saludados Del próximo video Yo soy Artur Detrás de cámaras Está Filmer Secreto Y ambos les deseamos Un día, tarde o noche Genial Nos vemos en un próximo video ¡Sí ya! ¡Uh!